Bienvenidos amigos, este es De Camino, programa 4.29. Nuestra vertiente 4 es la que corresponde a teología básica y catecismo. Es maravilloso entrar en los fundamentos de nuestra fe. Y precisamente sobre la fe venimos hablando en estos últimos programas. Hoy vamos a referirnos a uno de los aspectos más fascinantes de la fe. Y es que al mismo tiempo es un regalo de Dios, pero es un acto y una realidad plenamente humana. ¿Cómo sucede esto? ¿Por qué esto es importante? Eso es lo que veremos el día de hoy. Así que siempre bienvenidos, estamos De Camino. Lo primero en nuestra reunión de hoy es descubrir que la fe es un regalo. La fe es un don de Dios. Hay un pasaje precioso de la Biblia que nos muestra cómo a la fe solo se puede llegar cuando Dios nos lo concede. Concretamente, si nosotros vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 17. Vemos que Jesús le dice al apóstol Pedro. Esto que tú me has dicho no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? ¿Y qué quiere decir esa expresión que le dice Jesús? Resulta que Cristo les pregunta a sus discípulos quién dice la gente que soy yo. Y entonces, Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y ahí es cuando Jesús le dice, eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Claramente, la expresión de Cristo hace ver que esto de la carne y la sangre se refiere a testimonio humano. Testimonio o también obra humana. La carne y la sangre es una manera muy semita, muy propia a los judíos para referirse a nosotros, los seres humanos, que precisamente tenemos carne y sangre. Pero Cristo le dice, esto no es carne ni sangre, esto te lo ha revelado mi Padre. Y le dice más, mi Padre que está en los cielos. Es decir, Cristo le está diciendo, acabas de recibir un regalo del cielo. Y de aquí nosotros sacamos una conclusión muy importante. Y esa conclusión es que reconocer a Cristo. Reconocer a Cristo, o sea, saber que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador. Es un regalo. Es un don. Es un don que viene de Dios. Eso debe quedarnos completamente claro. En ese sentido, la fe es un regalo. Si la fe es un regalo, esto tiene implicaciones. Esto quiere decir que, a ver, ¿qué se hace con un regalo? ¿Cómo se recibe un regalo y qué se hace con un regalo? Pues podemos decir varias cosas sobre este don de Dios. Si la fe es un regalo, quiere decir que yo lo puedo pedir. ¿Cierto? Quiere decir que yo lo tengo que cuidar. Quiere decir que yo lo tengo que agradecer. Eso es lo propio de la fe como regalo. Entonces, nuestra fe es un regalo. Podemos pedir ese regalo. Podemos cuidar. Debemos cuidar ese regalo. Debemos agradecer ese regalo. De inmediato puede surgir una pregunta. Una pregunta perfectamente válida. Y esa pregunta es... ¿Y los que no han recibido el regalo? ¿Cierto? Porque si la fe es un regalo, entonces puede perfectamente pasar que la gente diga... Ah, pues es que yo no he recibido ese regalo. Yo, de hecho, he escuchado ese argumento. Hay gente que dice... Sería hasta bonito tener fe. Sería bonito. El don de la fe... Sí, el don de la fe es un don bello. Chévere para usted. Bueno, para usted tener fe. Pero yo no he recibido ese regalo. A mí no me ha llegado. A ver... Pero... ¿No te ha llegado? ¿O lo has rechazado? Hay una expresión muy interesante que tiene el Papa Juan Pablo II. Él dice... Él dice... Perdón... Perdón... Que nosotros tenemos el derecho... Uy, perdón... Nosotros tenemos el derecho... De no ser coaccionados... En nuestra conciencia... Vamos a escribir mejor esa palabra... Donde queda y completa... No ser coaccionados... En nuestra conciencia... Ese es un derecho que todo ser humano tiene... Nosotros no podemos obligarle a nadie a creer... Tenemos el derecho de no ser coaccionados en nuestra conciencia... Pero, atención... Junto a ese derecho... Hay un deber... El deber de buscar... Estar... Honradamente... Persistentemente... La verdad... En las preguntas más profundas... En las preguntas más trascendentes... ¿Y cuáles son esas preguntas más trascendentes? Las que tienen que ver... Las que tienen que ver con la existencia... ¿Para qué estoy en el mundo? ¿Este mundo de dónde viene? ¿Cuál es el sentido del esfuerzo humano? ¿Qué es lo realmente bueno? ¿Qué es lo realmente malo? Esas... Esas son... Las preguntas... Trascendentes... Y nosotros... Tenemos el deber... De buscar respuesta a esas preguntas trascendentes... Fíjate que es un planteamiento muy interesante... Sí... Tienes un derecho... Que nadie te coaccione... Pero tienes un deber... El deber de buscar... Entonces... Si una persona... Se escuda en el derecho de no ser coaccionado... Pero no busca honradamente... Persistentemente... La verdad en sus preguntas existenciales... Esa persona en la práctica... Está rechazando... El regalo que Dios le quiere dar... Podemos decir que... Esa persona... Puede estar rechazando incluso la fe... Porque es que... La fe nuestra... Como lo hemos explicado en otra... En otro de nuestros programas... La fe nuestra... Es básicamente... Una respuesta... Es una respuesta a Dios... Que se revela... Entonces... Si estamos hablando de una respuesta... Quiere decir que yo tengo que recibir primero... Esa revelación de Dios... Esa revelación de Dios... Que se muestra de muchos modos... Se muestra seguramente... En las búsquedas de mi corazón... Se muestra... En la grandeza del cosmos... Se muestra en el testimonio de los santos... Pero si yo no quiero abrir los ojos... A la grandeza que Dios me muestra... En la naturaleza... Si yo no quiero abrir los ojos... Para salir de mis prejuicios... Si yo no quiero abrir los ojos... Para ver los testimonios... Que Dios me regala... A través de evangelizadores... A través de amigos míos... A través de los santos... Si yo no quiero ver eso... Yo me estoy cerrando al regalo de la fe... Entonces lo que nosotros afirmamos... Es que... Dios... Concede... El regalo... De alguna manera... A todos... Ese regalo... Este regalo... El regalo de la fe... Puede llegar de muy diversas formas... Ahora bien... ¿Qué tan perfecta es esa fe? ¿Qué tan diáfana es esa fe? Eso no lo sabemos... Pero que Dios regala... Que Dios ofrece... El regalo de alguna manera... A todos... Eso es cierto... Porque de otra manera... Tendríamos que hablar... De un Dios... Que... Ha creado personas... Simplemente para que se condenen... Y ese no es el caso... Eso va en contra de la... Idea misma de Dios... Y es aquí donde nos damos cuenta... Volvemos al principio... Que la fe... Es también... Virtud... Virtud del hombre... Virtud del ser humano... ¿Por qué? Porque yo puedo pedir... No solo puedo pedir... Vamos a agregar aquí... Aunque sea en letra pequeña... Buscar... Yo puedo buscar... Yo puedo pedir y buscar... El don de la fe... Y atención... Yo tengo que... Cuidar... El don de la fe... Y ese cuidar... El don de la fe... ¿Qué es? Si yo tengo... La gracia de ser creyente... Pero yo no... Protejo mi fe... La puedo perder... Por ejemplo... Una fe que no se alimenta... Una fe que no se forma... Y que está sometida... A las tempestades... De este mundo... Es una fe que va a quedar derrotada... Cuando usted está... Por ejemplo... Viendo estos programas... Cuando usted está... Escuchando buena predicación... Cuando usted está... Orando... Cuando usted está... Coherente con su fe... Usted está... Cuidando... Su fe... Usted la está cuidando... Y en ese sentido... Existe también... La virtud de la fe... Es algo que usted... Está haciendo... Claro... Usted no podría hacerlo... Si no hubiera recibido... La semilla que Dios le da... Pero entonces... No debemos dudar... Que también hay una parte nuestra... Una parte que nos corresponde... Para cuidar... El don de la fe... Porque Dios concede el regalo... Pero hay que cuidarlo... Y cuidar esa fe... Es... Alimentarla... Ser coherente con ella... Hacer oración... Formarse... Eso... Es lo que a nosotros... Nos corresponde... Y por eso decimos... Que la fe es un regalo... Pero que también... Es una virtud... Una tarea nuestra... Observa que... Si la fe... Es un regalo de Dios... Y la fe... Es un acto humano... Hay consecuencias... Muy importantes... Por ejemplo... La necesidad y el valor... De la oración... Para que crezca nuestra fe... Y para que Dios regale la fe... A los que no la tienen... O se les ha perdido... En su ruta por la vida... Mis amigos... Esto es de camino... Bocados de conocimiento... Para que tu fe... No... Se muera... De hambre... Hasta la próxima...